Consejal Español, tenemos elecciones el domingo. Sí, la verdad que la última etapa de esta elección partidaria, la verdad que un poco atípica por los problemas que por ahí aquejan a nuestra comunidad, con los compañeros municipales, pero bueno, estaba llamado a elección, había que participar, estamos trabajando con un grupo de compañeros, bueno, que integran en la lista azul, que bueno, obviamente aprovechamos a todos los compañeros a invitarlos a que este domingo voten por estas dos alternativas que hay dentro de lo que es el partido justicialista, tanto la lista azul que encabezo yo, y la otra lista que es la lista blanca. La verdad que hemos sido recibidos muy bien por los compañeros, a pesar de que por ahí la gente está cansada de tanto, digamos, está cansada de todo el arco político, la verdad que la gente ha sabido también reconocer nuestra función, nuestra labor, nuestra posición política también, y la verdad que bueno, esperar a que este 6 de noviembre la gente nos pueda dar el voto de confianza en lo que es esta elección partidaria, primero porque nosotros somos un grupo de jóvenes que viene con mucha fuerza y mucha renovación, y en segunda instancia porque pretendemos tener un partido abierto, retomar aquellos que en algún momento pudimos hacer cuando éramos un poco más jóvenes, donde teníamos la participación activa de los viejos militantes, se lo llamaba, se trataba de charlar con ellos, se lo reconocía, se hacían los actos, se lo hacía participar hasta las actividades que hacíamos en aquella época con los jóvenes, que eran las actividades para los chicos, las actividades para la mujer, y todo ese tipo de cosas que se han ido perdiendo, retomar también nuestra página web que nosotros armamos, que donde estaban, digamos, teníamos la posibilidad de tener distintas recenas históricas del peronismo local, con fotografías que además nos costó muchísimo conseguir y poder escañar, la verdad que hicimos un trabajo muy importante, terminar con lo que se empezó, digamos, con la construcción, obviamente, de lo que son los albergues, la verdad que tenemos un sinfín de proyectos, tenemos un grupo de mujeres importantes dentro de nuestra lista que pretende trabajar, jóvenes también, que ojalá que también, sea cual sea el resultado, si nosotros tenemos la posibilidad de ganar este domingo, vamos a invitar a los participantes de la otra lista también a que se integre, bueno, en el caso de Juanillo, que también se puede llegar a integrar al partido para las charlas de los jóvenes, que son muy importantes, la verdad que nosotros no tenemos ningún tipo de mezquindades políticas, es decir, de hecho, los que estamos en esta lista, con los cuales yo he tenido algunas diferencias, pero a la hora de consensuar qué es lo que queremos para el partido, creo que hemos tenido la inteligencia suficiente para ponernos de acuerdo y empezar a trabajar, creo que ese es el objetivo principal de nuestro partido, tener más presencia social también, y por qué no colaborar en lo que por ahí no vea el intendente, que eso para nosotros es fundamental, que el intendente vuelva al partido y de esa manera podamos colaborar y ayudarnos, así que la verdad que en ese sentido nosotros vamos a ser abiertos, tampoco esto es ganar la interna y tirar para todos lados, sino que principalmente es tener abiertas las puertas de nuestro partido para nuestros afiliados, que ellos se sientan también contenidos, porque pasa eso, es decir, tenemos un partido que hace cuatro años que está cerrado, y la idea es poder abrirlo y proyectar qué es lo que queremos para el peronismo de la localidad 28.000.